La paz de Dios, amados hermanos, en esta tarde les saludamos a cada uno de ustedes en el amor del Señor, esperando sean gozosos, estén en alegría y en comunión delante de nuestro Dios, que es grande y sublime y maravilloso, quien en esta tarde nos concede la bendición de estar unidos delante de su presencia, recibe un afectuoso saludo de parte del prebietario Colima, Michoacán, y sin más preámbulo, amados hermanos, yo les invito en esta tarde a inclinar nuestro rostro. Yo no sé desde dónde nos está viendo, desde casa, el trabajo, en la escuela, de camino a hacer alguna actividad, pues ahí donde esté, hermano, el nombre de nuestro Dios se ha glorificado y nuestras vidas edificadas para su gloria. Y yo le invito que de manera sencilla y de manera humilde oremos en esta tarde, para que esta palabra que hayamos de considerar en esta tarde sea de bendición y agradable a nuestras vidas. Bendito y amoroso Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tenemos la bendición, Señor, de estar reunidos en tu nombre, alabando y exaltando delante de ti, Divino Dios. Pero te pedimos humildemente en esta tarde, Señor, limpies nuestro corazón, quites toda distracción, toda carga, todo peso de pecado, toda culpa, toda vergüenza, para que con libertad, Señor, podamos escuchar y recibir este mensaje que tú has de tratar a nuestras vidas en esta hora. Bendice a mis hermanos que a través de las redes sociales estarán viendo esta transmisión, este video. A mis hermanos que en el trabajo, Señor, han puesto pausa en sus actividades para tener este momento de comunión en tu presencia. A mis hermanos que a través de las escuelas, Señor, de regreso a casa tendrán a bien el escuchar tu palabra en el auto, Señor. Ahí tu nombre sea exaltado y bendecida la vida de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores también de tu palabra. A dar testimonio, Señor, de lo que creemos y de lo que meditamos y reflexionamos a través de la Escritura. Se propicio, Señor, a nuestras vidas en esta tarde. Te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y Amén. Ciertamente, amados hermanos, en esta tarde habremos de considerar nuestro tema semanal que lleva por título Poder para la victoria. Y para eso yo le voy a invitar, amado hermano, que abramos las Escrituras en el Libro de los Romanos, en su capítulo 6, versículo 13, que a la letra dice así. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si bien, amados hermanos, nuestra verdad bíblica dice que la Palabra de Dios nos enseña que la integración de cuerpo y espíritu nos lleva al poder de una vida victoriosa. Es decir, amados hermanos, que ¿cómo habremos de alcanzar esta vida victoriosa? Ciertamente todos los días vivimos una guerra entre la voluntad del Espíritu y la voluntad de la carne, pero como cristianos, como creyentes, ¿habremos dejar nuestras vidas a ser guiadas por el Espíritu Santo y por las Escrituras? Porque tal hallaremos a través de esta la comprensión de cómo dar gloria a nuestro Dios, quien nos diseñó. Porque de esta manera ciertamente entenderemos cómo administrar y cuidar correctamente lo que Él hizo, y así de esta manera también glorificar a nuestro Dios, el perfecto diseño que Él hizo para nosotros y para su gloria, primeramente. Y la verdad bíblica aplicada dice que la Palabra de Dios nos enseña la unidad integral de cuerpo y espíritu. El Señor nos ayude en esta tarde. Y a manera de introducción, ciertamente en los tiempos apostólicos predominaban ciertas filosofías como la de los estoicos, quienes fomentaban y practicaban una vida disciplinada, es decir, una vida de dominio propio, evitaban a cualquier rasgo, cualquier dolor, cualquier problema, porque ellos decían que al ser tolerantes y autocontrolados sobre sí mismos, ellos alcanzarían la felicidad. Por otro lado, también los epicureístas buscaban el mayor placer en la vida a través del cuerpo. Ellos también plantean que sólo se vive una vez, así que promovían la libertad, no solamente de las necesidades básicas que como hombres deseamos, sino también a través del cuerpo. Pero ciertamente, para esta filosofía en particular, ellos practican esa libertad de que solamente se vive una vez. Por lo tanto, sus discípulos buscaban la mayor felicidad, el mayor éxito, para que a través del placer, y evitando también cualquier rasgo, cualquier actividad o obra mínima del dolor, porque solamente evitando el dolor y el miedo, ellos alcanzaban la felicidad. Dicen que la muerte para ellos es nada, así que vivían la vida con libertad. Pero, ¿qué dice la Escritura acerca de la vida, acerca de la obra que el Señor hizo en nuestros cuerpos? Y nosotros recordamos, a través de Génesis, la obra que el Señor hizo desde el principio, quien Él mismo expresa en la palabra de Dios, que vio con agrado todo lo que Él hizo, ¿no? Vio Dios que todo era bueno. Y, amado hermano, eso nos incluye a ti y a mí. Hemos sido agradables delante de la vista de nuestro Dios. Y, de manera referente, vamos a leer Génesis 2.7, que dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y tal afirmación nos lleva a decir que Dios, no solamente sopló vida a nosotros, sino que desde la tierra Él tomó materia, materia, y sopló vida sobre nosotros. Así que Dios mismo nos creó y nos dio vida. Y hay otro pasaje muy hermoso que me gustaría leer, que a través del estudio de este pasaje, me recordaba a Isaías 43.7, que dice, Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Pero hay quienes consideran el cuerpo enemigo del Espíritu, y por lo tanto a éste se le debe deprimir. Y podemos recordar este pasaje de Mateo 15.19, que del corazón salen los malos pensamientos, salen toda obra maligna, así como en Génesis leemos que el hombre ciertamente va detrás del mal, desea el mal. Y recordamos que también a través de la caída, pues ciertamente esta obra inocente que el Señor hizo, esta obra perfecta que Él hizo para su gloria, cayó en corrupción debido al pecado. Y por tanto, amados hermanos, ciertamente trajo para nosotros esa guerra entre lo agradable y lo que no es digno del Señor. Y si usted recordará nuestro texto base de Romanos 6.13, dice la Escritura que usemos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Y si nosotros investigamos cuál es la definición del instrumento, dice que puede referirse a una herramienta, a un arma. Y tal punto nos lleva a inquirir que nuestro cuerpo, nuestros conocimientos y nuestras habilidades pueden ser utilizados tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Así que en nosotros está la decisión de pecar o servir a Cristo. Espero, amado hermano, que la resolución de la libertad de decidir te lleve a usar tu cuerpo, usar tu corazón, tu alma, para hacer lo correcto, es decir, servir a Cristo. Y dicho esto, amados hermanos, incluso los estoicos, quien mencionaba hace un momento, decían que el cuerpo era enemigo del Espíritu y que por lo tanto se le debe deprimir, a diferencia de los epicúreos, de ellos consideran que es el vínculo perfecto para el placer. A la verdad, amados hermanos, el valor del cuerpo no lo radica en los pensamientos del hombre ni en sus parámetros, sino en Dios quien él fue quien lo creó. Y dice también la Escritura, porque es la que nos revela toda la verdad y que revela la mente de Cristo, su voluntad, sus designios. En Salmos 139, en sus versículos 9 al 16, nosotros podemos leer algunos pasajes referentes a la obra del Señor. Pero dice el versículo específico de Salmos 139, 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Reitero nuevamente lo que mencionaba hace un momento, el valor del cuerpo no radica en los parámetros del hombre ni del mundo, sino en Dios, quien fue quien lo creó para su gloria. Y quizá diremos como el apóstol Pablo en Romanos 7, 24, cuando exclama, miserable de mí, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? A la verdad, el siguiente versículo de Romanos 7, nos dice, A la verdad, el Señor Jesucristo, Él mismo provee la victoria para esta guerra que todos los días enfrentamos. Jesucristo es nuestro gran libertador. Aleluya. Y no es que a raíz de examinarnos y conocernos a nosotros mismos y probamos que todavía hay esa guerra contra el mal, no tomemos literalmente alguno de los pasajes como Mateo 5, 30, donde nos vamos a sacar un ojo o nos cortaremos una mano, porque preferible es ir al cielo sin una mano, sin un ojo, que todos nuestros miembros sean echados al fuego. Lo preferible, amados hermanos, es enfrentar y pasar por el duro trabajo y la dificultad de eliminar malos hábitos a permitir que el pecado, la vergüenza, traiga a nuestra vida juicio y condenación. Yo le mencionaba hace un momento el instrumento. Ciertamente decidimos nosotros usar nuestros conocimientos, nuestros cuerpos, nuestras habilidades para dar gloria a Dios o también para cometer maldad y pecado. Así que con la ayuda y la gracia y la misericordia de nuestro Dios, eliminemos toda raíz o toda causa que nos pueda a darle la espalda a nuestro Dios y de esta manera ofenderla con nuestros pecados. Contamos con el poder de Dios para vencer, amado hermano. Recuerde que usted cuenta con el Señor Jesucristo para poder vencer. Aleluya. Hay una reflexión muy hermosa que recordaba. Cuando nosotros aquí en Manzanillo, en Colima, no he visto de manera particular ese tipo de situaciones, pero en las ciudades grandes sí lo he llegado a contemplar. ¿Y a dónde quiero llegar? Ciertamente, el Señor Jesucristo sabía que su cuerpo era templo del Espíritu Santo y por tanto, amados hermanos, Él cuidaba de sí mismo, siendo Dios, pero también verdadero hombre. Nos lleva esa voluntad y ese deseo de darle gloria a nuestro Dios y a invitarnos también a nosotros mismos a cuidarlo. porque ciertamente nosotros somos morada del Espíritu Santo. Sí, hermanos, este cuerpo que Él mismo hizo para su gloria ha venido a ser morada del Espíritu Santo, pero con dolor es una de las verdades que con menos frecuencia y con tristeza lo digo, no recordamos y no vivimos en esta verdad de que el Espíritu Santo mora en nosotros y ignorar esta verdad nos ha llevado ciertamente a descuidar este cuerpo, nos ha llevado a hacer acciones que verdaderamente deterioran nuestra vida y que tampoco dan testimonio de que somos morada y habitación del Espíritu Santo. Y daba este ejemplo, esta reflexión, cuando usted tiene la oportunidad de cambiarse a un edificio nuevo, a un departamento nuevo, generalmente estas estructuras tienen normas, tienen reglas y para evitar unos problemas y para respetar es decir, el espacio y las condiciones para los huéspedes que también ahí viven, uno cuida de cumplir las normas, las normas, tiene cuidado ciertamente de cumplirlas puntualmente, no vaya a ser que seamos amonestados, que hayamos que pagar alguna multa. Amados hermanos, ahora cuánto mayor cuidado debemos nosotros tener cuidado de las normas que el Señor mismo ha escrito para que podamos cuidar su morada, tu habitación. A veces podemos caer en la tristeza, Señor, habiendo el corazón de tus siervos, de tus directivos, de tus ministros y hermanos más entregados a ti, has venido a escoger un lugar tan humilde como mi corazón tan sencillo. Pues sí, amados hermanos, el Señor nos ha escogido y nos ha tomado para su gloria, para que nos ha tomado para habitar en nosotros. Así que si podemos cuidar las cosas del hombre, ahora con mayor razón nosotros habemos de cuidar no solamente lo que Dios hizo, sino también lo que él compró, salvó y redimió para su gloria. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Edificio somos casa del Espíritu Santo y eso amado hermano me llena ciertamente de gozo porque el Señor ciertamente es maravilloso y mi corazón no puede entender esta maravillosa verdad de que Él vive en mí y tiene razón el apóstol Pablo ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pues, ¿qué haría entonces el Señor en nuestro lugar? ¿Qué diría el Señor cuando estamos en medio de tentaciones en el que nuestros pensamientos en la que nuestros cuerpos estén comprometidos? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Él como verdadero hombre no se fiaba en su voluntad porque finalmente amados hermanos nosotros somos carne sentimos sufrimos padecemos y quizá como los estoicos evitaban cualquier dolor cualquier prueba para no verse sacrificada o expuesta a su felicidad amados hermanos aún nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo el Señor Jesucristo es el mismo que ha orado por nosotros no te pido que los quites del mundo pero sí que los guardes de todo mal amados hermanos tengamos cuidado todo lo que el Señor nos ha dado mal nos pertenece cuando le entregamos nuestra vida Él vino a ser el autor de nuestra salvación y el autor de todo lo que somos quitó nuestros nombres y puso su glorioso nombre sobre nosotros le pertenecemos en cuerpo alma somos del Señor Jesucristo no vivimos para nosotros mismos ni para halagar nuestro cuerpo el Señor ciertamente ya nos hermosea Él nos hizo agradables Él así como en el Salmo 139 que ya mencionábamos el versículo 16 ahora leemos el versículo 15 no fue cubierto de ti mi cuerpo bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra observemos nuestras manos observemos nuestro rostro observemos todo lo que somos esta es la obra del Señor Él no se equivocó Él nos hizo amados hermanos y en esto debemos dar gracias a nuestro Dios porque aún con estos cuerpos quizá batallosos que se enferman debemos darle honra y gloria a nuestro Dios con nuestras pocas con todas nuestras fuerzas porque Él aquí que son regalo de nuestro Dios el creyente debe cuidar su cuerpo debe tener cuidado de él mismo inclusive con los de otros porque de esta manera alcanzaremos a cumplir los propósitos de nuestro Dios tengamos cuidado y si bien esto nos puede quizá llevar a la pregunta ¿qué ejemplo nos da el Señor Jesucristo en relación al trato con nuestro cuerpo? el Señor Jesucristo ciertamente experimentaba cansancio fatiga hambre sed pero era impecable no había defecto alguno ni imperfección Él era absolutamente perfecto contrario a nosotros amados hermanos experimentamos ciertamente sed hambre fatiga nuestras necesidades pero a diferencia del Señor quien era perfecto nosotros si luchamos contra un virus el virus del pecado quien a través de la caída del hombre también nosotros por consecuencia caímos en la maldad pero en Cristo hemos alcanzado la victoria Él nos ha apartado de las tinieblas para su luz admirable vivamos entonces de día vivamos ciertamente glorificando a nuestro Dios como aquel bello coro de lo infantil quiere Jesús que yo brille brillemos para el Señor Jesucristo y hay otro hermoso pasaje en el libro de Efesios que también leeré para la gloria de nuestro Dios Efesios 5.29 que a la letra dice así porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a su iglesia mire amado hermano cual es esta gran maravilla que el Señor nos dice en esta tarde que Cristo mismo sustenta y cuida a su iglesia de la misma manera nosotros no aborrezcamos nuestros cuerpos y hagamos con ellos lo que es deshonrable de lo que es descuido ni de ninguna manera amados hermanos vengamos a aborrecer nuestros cuerpos acaso le dirá la olla a quien lo formó por qué me hiciste leía más hace un momento que a los llamados en su nombre para gloria suya los hizo los formó cuanto mayor nosotros debemos honrar y alabar a nuestro Dios a través de nuestros cuerpos ciertamente a través de estas palabras hay una promesa el amor con qué medida hemos de amar al Señor de la misma manera debemos cuidar valorar y honrar lo que Él ha puesto en nuestras manos cuidemos lo que el Señor Jesucristo nos ha dado yo le menciono mucho a los niños en las clases se dan cuenta lo maravilloso que es el Señor Él no tenía la necesidad de ponerle color a las flores ni aroma a ellas mismas Él vistió a los cielos vistió la lluvia el mar para que nosotros mismos pudiésemos disfrutar de ella cuanto más nosotros debemos disfrutar lo que el Señor nos ha dado para su gloria para Él cuidemos amados hermanos su nombre que es santo que es perfecto que es glorioso apartémonos de toda inmundicia apartémonos de todo aquello que pueda contaminar aquello que el Señor mismo ha formado y tomado para Él ¿qué acciones podemos usar? ciertamente hay actividades laborales que nos exigen quizá el permanecer mucho tiempo sentados u otros mucho tiempo parados hay quienes que por la edad tienen están más imposibilitados o tienen menos movilidad que quizá nosotros como jóvenes pero ejercitemos nuestros cuerpos quizá nosotros podamos tomar como referencia a Primera Timoteo 4 8 que dice pero en poco es provechoso pero ciertamente sí es útil porque revitaliza nuestro cuerpo amados hermanos está comprobado que con moderación y tomando en cuenta las edades las condiciones en las que elaboramos las actividades que desempeñemos amados hermanos cuidémonos ejercitémonos porque esto es bueno cuidemos nuestras dietas nuestra alimentación que sea sana que sea verdaderamente de edificación y bendición no hagamos ese tipo de oraciones señor que los alimentos sean de provecho para nuestras vidas y quizá los tacos que nos vamos a cenar están muy grasosos y o quizá la hamburguesa no es a una hora en la que nuestro cuerpo quizá pueda procesarla a diferencia a una hora más más temprana cuidémonos también amados hermanos de los malos hábitos el no descansar las horas que son necesarias para el cuerpo el trabajar de manera excesiva el no dar descanso a nuestros cuerpos a nuestra mente el estar en constante uso inclusive a los teléfonos aparatos telefónicos ¿cuál es el ejemplo que nos dan los músicos? aquí nos ponen en nuestro tema un músico cuida sus instrumentos para que todo el tiempo estén bien afinados y limpios con mayor razón cuánto empeño nosotros debemos aplicar para que este instrumento que el Señor hizo esté bien afinado y bien cuidado para dar gloria al Señor siempre y a manera de conclusión amados hermanos la vida corporal debe tener un ritmo armonioso con la edad yo no sé amado hermano qué edad usted tiene inclusive este tema ha venido a ser para enseñanza para mi vida es soy del Señor soy del Señor recuérdelo ustedes del Señor no estemos en pelea o en viceversa con nuestro espíritu con nuestro cuerpo el Señor lo hizo y sopló vida en nosotros pero ciertamente amados hermanos Él escribió sus leyes en las tablas de nuestro corazón en nuestra mente así que reprendamos y rindamos nuestra voluntad nuestras mentes ciertamente en obediencia al Señor para que dispuestos de todo nuestro corazón vivamos de manera integral al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores así que yo le invito en esta noche a orar usted conoce su vida y así como el salmista el Rey David Señor examíname pruébame conóceme y que Él nos guíe en esta tarde a seguir el camino hacia la vida eterna Señor algún día nos ha de demandar de lo que Él puso en nuestras manos qué cuenta le habremos de dar y Isaías nos invita en esta noche venid y estemos a cuentas si hay algo en la cual debemos arrepentirnos y pedirle perdón a nuestro Dios hagámoslo Él es grande clemente y misericordioso así que yo le invito a orar bendito y amoroso Dios te doy gracias en esta tarde por la bendición que nos concedes de considerar las escrituras y los pasajes que tú tienes ciertamente acerca de nuestros cuerpos de nuestra alma de nuestro espíritu te pido Señor perdón si en algo te hemos ofendido si hemos descuidado Señor tu morada este templo por el cual tú tomaste para tu gloria ayúdanos para que todos los días hagamos un compromiso real delante de tu divina presencia para ser obedientes y fieles Señor a lo que tú has puesto en nuestras manos ayúdanos a ser verdaderos administradores a cuidar Señor de este edificio que es este instrumento llamado a vivir en justicia a vivir para dar gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores así como los músicos mantienen afinados sus instrumentos ayúdanos Señor para que en tu gracia podamos afinar y cuidar nuestros cuerpos de manera en el que día que tú nos has de llamar Señor o cuando habremos de dar testimonio de la manera en la que nos cuidemos no nos avergoncemos no agachemos nuestro rostro Señor en vergüenza sino que podamos erguir nuestras cabezas y decir soy un instrumento para gloria de nuestro Dios bendice a mis hermanos que en esta tarde tuvieron a bien el conectarse Señor a este video bendice sus vidas guárdale Señor para que puedan vivir en santidad en obediencia delante de tu divina presencia y permítenos en esta tarde ser despedidos así como el salmista nos invita a vivir confiada ciertamente bajo las alas del omnipotente diciendo así Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días amén que el Señor le bendiga amado hermano la paz de Dios